Hola, damas y caballeros. Ignoren a la que estaba aquí hace un momento. Se ha ido. Como su cuartada, señor. Su amigo se duerme en un club de striptease. Prefiero no saber qué le mantiene despierto. ¿Saben qué he descubierto hoy? Puedes ir con tus hijos al aeropuerto, meterlos en un avión y mandarlos volando a cualquier parte. La tecnología es increíble. Antes, para quedarte tranquila, los dejabas en las escaleras de una iglesia. Y lo peligroso no es mandar a tus hijos con un montón de extraños en un vehículo donde mandan las azafatas. No. Lo realmente peligroso es que en cuanto se han ido, tienes la oportunidad de recordar cómo era la vida sin ellos. ¿Verdad? Todo vuelve de golpe. Los suelos limpios. El apartamento en calma. Tu maldita cintura. El sexo. El sexo en el que logras llegar hasta el final. O al menos lo logra tu marido. El sexo en cualquier habitación, sobre cualquier electrodoméstico. Bueno, casi. No lo recomiendo sobre la batidora. Sin subir la tele para que cuando tus hijos te pregunten qué eran esos ruidos, responder Shrushov dando zapatazos. Admito que por terrible que sea la amenaza de una invasión soviética, una pequeña parte de mí piensa... Adiós a la mamada de los viernes. Una temporada. Bien, se me acaba el tiempo y voy directa al infierno. Devuelva a su amigo a la posición vertical. Han sido un público genial y comprensivo. Den propina a la camarera. Ahorra para mandar a sus hijos a Pittsburgh. Soy la señora Maisel. Gracias y buenas noches. Gracias.